En México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 7 son denunciados. 93 quedan completamente impunes y en los casos donde sí existe alguna denuncia presentada por las víctimas ante el Ministerio Público, la mayoría no concluye con alguna sentencia condenatoria. Estas y otras preocupantes cifras en torno a la impunidad que prevalece en nuestro país fueron dadas a conocer durante el primer conversatorio contra la impunidad que fue organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. El rector de la Universidad de Jalapa, Carlos García Méndez, destacó. El INSEE Global de Impunidad México 2018 muestran datos contundentes. 93 de cada 100 delitos que se cometen en el país, ni siquiera se denuncian. Y en la minoría de los ilícitos que se reportan ante un Ministerio Público, las investigaciones no llegan casi nunca a una sentencia contra los implicados. Por su parte, el presidente de Canacintra, Jalapa, Juan Manuel García González, señaló que hoy por hoy la principal problemática a lo largo y ancho de nuestro país es la impunidad y la corrupción. Por ello, señaló que buscarán el apoyo del Senado de la República para sanear el país. Esperamos tener una pequeña luz de justicia. Es lo que queremos tener, que ya nada quede impune, que aunque es muy difícil, hoy dentro de mi presentación verán que voy a hacer la misma presentación que hice el año pasado, básicamente para ver cómo se mueve la impunidad de nuestro país, que de hace un año a hoy no ha pasado absolutamente nada. Hugo Figueroa, RTV, Más Noticias.